Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Entre santa y santo, pared de cal y canto Mi capitalera familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla Y el día de hoy familia tenemos invitada de lujo a mi lado la maestra Emilia Carranza ¿Cómo estás? Hola Alex, muy bien, tú muy bien también, ¿verdad? Como debe de ser, con mucha energía familia del dicho y muy contentos Porque el día de hoy tenemos un capítulo que está muy fuerte Muy fuerte Cuando te tocó interpretar a Luisa Muy importante Cuéntanos un poco más de tu personaje Bueno, mi personaje es una mujer que ha sufrido mucho Porque ha recibido violencia desde niña con su padre Y como antes se usaba, no se denunciaba Entonces sufrió, se cayó, lloró, se angustió, todo, pero se callaba Y no debemos hacer eso, siempre hay que denunciar Siempre familia del dicho, porque habían costumbres muy arraigadas Que nosotros somos la generación que tenemos que hacer el cambio Exactamente, exactamente, creo que lo están haciendo ¿Verdad? Entonces es muy importante ¿Dónde hay que atacar para hacer ese cambio? En los hijos, en la escuela En todas partes, en donde se esté presente Ahí es donde debes atacar Con el respeto es suficiente Y la educación que podamos dar Familia del dicho Hay que dar el ejemplo también No, no, hay que respetarnos Como lo decimos en este capítulo Hay clasismo, hay violencia de género Porque es porque hay falta de respeto y amor Exactamente, el respeto es muy importante Que los enseñen a sus hijos a respetar A respetarse Y a respetar a los padres Y a la persona que se le acerque Y que lo agreda Exactamente, pues hay que darles amor Para que sepan que es el amor Exactamente Y que lo puedan dar a todo el mundo Por supuesto Pero nunca permitir Que ese niño o esa niña O esa joven Sea atacada Y que lo permita Y que se calle Eso no puede seguir siendo Pues no hay que callarse familia El dicho en cualquier caso de violencia Hablen, hablen, díganlo, sáquenlo Así es Acusen a su agresor Y nunca se guarden nada familia Porque si se guardan cosas se van a consumir Se van a morir en vida básicamente Así es Y hay que castigar a las personas Que hacen cosas malas Eso es lo importante Que ahora ya lo están haciendo El gobierno, las sociedades Son tantas las personas Que ya estamos dispuestas a luchar Y a defender a esos agresores Pues vamos a hacer esa lucha familia Del dicho Vamos a unirnos a esa lucha Que es una lucha Diaria familia Y es por eso que también Los queremos invitar A que no se pierdan este episodio Que va a estar muy bueno Donde van a aprender Muchísimas cosas familia Así es Van a aprender a respetar Y es por eso que también Le queremos agradecer Su presencia el día de hoy Alex, muchas gracias Es un verdadero placer Tenerla con nosotros Con palabras súper sabias familia Y es por eso familia Que les quiero recordar Que el amor Es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México